Efectivamente hoy nos encontramos aquí en la ceremonia de graduación de 350 taxistas, los primeros 350 que graduamos en este esfuerzo mancomunado entre la Secretaría de Tránsito, la Administración Municipal, el SENA y la empresa privada representados en Gaches de Occidente. Con estos nuevos taxistas que recibieron capacitación en ética, servicio al cliente, normas de tránsito y seguridad vial, vamos a contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio de taxi en Santiago de Cali y con el mejoramiento de las condiciones de movilidad y de seguridad en las calles de la ciudad.